Cómo hablar con cualquiera. Diez consejos secretos que debería saber. Escrito por John S. Lawson. Narrado por Alfonso Sales. Dedicatoria. Dedico este audiolibro a mis dos hermosos hijos y a mi amada esposa, quienes han sido nada menos que mi luz y alegría a lo largo de los años. Introducción. La comunicación oral, incluso en la era digital, sigue siendo la forma más importante en que interactuamos entre nosotros. Las conversaciones prevalecen sobre otras formas de comunicación, como los mensajes de texto y correos electrónicos, porque a diferencia de estas formas digitales menos personales, ofrecen la posibilidad de realizar ajustes en el juego en el momento presente. Cuando intercambiamos ideas y expresamos nuestros intereses en una conversación, puede ser una especie de partida de ajedrez. Queremos que nuestros movimientos finalmente creen resultados exitosos con el producto final de la conversación y que nos dé lo que esperamos lograr. Antes de que comience la conversación, debemos considerar algunos criterios importantes. ¿Con quién estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos de la conversación? ¿Y cómo nos prepararemos para mantener la conversación? Tenemos que pensar en esto antes de considerar las tácticas que emplearemos, ya que no es práctico adoptar un enfoque de fregadero en cada conversación. Las tácticas de conversación más efectivas se centran en el ingenio, la compostura, la cortesía, la consideración, la flexibilidad y la orientación. Estos, en conjunto, nos ayudan a mantener el control discreto de la conversación y mejorar la probabilidad que alcanzará una conclusión positiva. Las conversaciones deberían construirse una sobre la otra y un modo de medir la dirección de ímpetu es hacer un seguimiento breve para garantizar que las cosas vayan en la dirección correcta. Capítulo 1 ¿Cómo la tecnología ha afectado nuestras destrezas de comunicación? Antes de profundizar en las estrategias prácticas para superar esos temidos momentos incómodos, hay alguna información básica que usted debería saber. Verá, creo que una imagen completa del contexto lo ayudará a comprender mejor la razón de su bloqueo de comunicación. De verdad, el mundo en el que vivimos hoy en día es muy diferente de lo que solía ser en tiempos de carretas y baños comunitarios. Yuk seguramente es mejor en una miriada de maneras. Tenemos la tecnología, automóviles veloces, los aviones, rayos, incluso tuberías internas. Pero no es mejor en algunos aspectos. Estábamos preparados para fallar. Vea, la gente llama esto la era de la comunicación. La era de oro de la conectividad inmediata basada en la facilidad con la que podemos hablar con personas a cientos o incluso miles de millas de nosotros. Eso es ciertamente algo grandioso, pero espere. ¿Y las personas que están sentadas junto a nosotros? ¿Qué tan conectados estamos con ellos? Más del 70% de la población mundial admite tener problemas para comunicarse correctamente con sus familiares. Piense en esto por un momento. El 70%. Eso es simplemente alucinante. Y para poner las cosas en perspectiva, más de tres de cada cuatro de sus vecinos probablemente afrontan estos mismos problemas. También es cierto, en gran medida, que una de las consecuencias de este problema conduce a que uno no tenga las habilidades de comunicación adecuadas para participar a nivel personal con desconocidos o conocidos primarios. ¿Ha notado que en el pasado, antes de que los teléfonos estuvieran en todos los hogares, era mucho más fácil hablar con la gente cara a cara? Esto es porque durante mucho tiempo, excluyendo el mensaje que venía cada semana o la paloma mensajera ocasional, que a menudo tomaba días para alcanzar un destino de 70 millas de distancia, era la única forma de comunicarse con alguien. Si deseaba tener una conversación completa en tiempo real con alguien que usted sabía que no vivía en su propia casa, tenía que mover su trasero desde su asiento, caminar hasta su casa, tocar a su puerta, abrir su boca y hablar con ellos. Suena duro, ¿eh? Ahora piense cuánta gente hace esto ahora en la edad moderna. Esto significaba que la comunicación era inútil para la supervivencia en el pasado. Si necesitaba algo de alguien, tenía que pedírselo físicamente y verbalmente. Esto también significaba que tendría que comunicarse con regularidad con todos los que le rodean para hacer las cosas. Costumbres pasadas permitidas para conversaciones naturales. En el pasado, se acostumbraba a saludar a todos con una sonrisa cuando se camina por la calle. No hacerlo era considerado mala educación. Por el contrario, las personas que viven en la edad moderna están tan pegadas a sus smartphones o escuchando música con auriculares metidos profundamente en el fondo de sus tímpanos, que sus bocas ni siquiera se mueven demasiado. Las personas están menos conectadas entre sí hoy en día. En el pasado, los humanos tenían que interactuar hablando varias veces por día y, por consiguiente, no solo eran más amistosos entre sí, sino que se volvían más fluidas y naturales hablando y comunicándose con sus compañeros. Ellos tenían el entrenamiento apropiado a diario, simplemente abriendo la boca más a menudo. ¿Qué tan fácil es esto? No se nos dio la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades sociales. Vea, escucharon a niños en el pasado desde una edad temprana a cómo socializar. Los enviaron afuera para hacer amigos y les enseñaron a ser autosuficientes. Esto les dio confianza para hablar con otros. En la escuela se les instruyó sobre qué era una conversación apropiada. A menudo se les enseñaba a los niños a no hablar a menos que se les hablara. Esto era para enseñarles a escuchar verdaderamente a quienes lo rodean y a responder de una manera significativa y comprensiva. Este entrenamiento no solo los hizo buenos oyentes, sino también adultos compasivos que fueron capaces de mantener conversaciones productivas en los entornos sociales más elevados. Como puede ver, una conversación era clave para la supervivencia. ¿Dónde están las reuniones sociales en la edad moderna? Seamos sinceros. Todos estamos pegados a nuestros smartphones, tablets y ordenadores. Deslizando hacia la izquierda en Tinder, navegando por la red, enviando mensajes de texto a personas en Facebook o eMessage. ¿Cuándo hemos tenido una conversación decente o una reunión alegre con nuestros amigos más cercanos? La verdad es que fuimos mutilados por nuestros dispositivos el día que los obtuvimos. Es desafortunado ahora, ¿verdad? Consecuencias del desarrollo rápido. La vida agitada y la conectividad de hoy han cambiado a nuestra sociedad en 180 grados. Hemos comenzado a dar por sentada a las herramientas más sencillas y eficientes para la comunicación y las sustituimos por dispositivos que, pensamos, hacen un mejor trabajo por nosotros. En realidad, la gente de hoy es más cerrada que nunca y eso es muy triste. La modernización y la tecnología nos han privado de nuestras capacidades principales y tenemos que recuperarlas. Las cosas intrincadas de las que somos privados son las reuniones con amigos y familiares, la falta de fiestas divertidas, los eventos sociales que faltan, el espíritu de comunidad y la camaradería con nuestros compañeros, el trato de todos a su alrededor con respeto y dignidad que desea haber recibido, la comunicación con nuestros vecinos, posibles causas. Hay muchos posibles motivos para este silencio pandémico. La mayor parte se puede atribuir a uno o varios de los muchos avances tecnológicos que hemos visto a lo largo de los años. Ninguna persona ha sido capaz de señalar exactamente qué es lo que ha cambiado las formas de fraternizar del mundo. Aquí están algunas posibles causas. Puede intentar decidir por sí mismo lo que piensa ha sido la caída de la comunicación. El teléfono. La invención del teléfono hizo que fuera más fácil sacar el elemento humano de una conversación. En lugar de ir a la casa de alguien de vez en cuando y quedarse unas horas y comer, las personas pueden llamarse para decir lo que se necesitaba decir y luego cortar la conversación, con la excusa de que están gastando demasiados minutos ese mes. No tenían que quedarse en el teléfono cotorreando durante horas, porque la persona de al otro lado de la línea estaba de acuerdo con eso y también colgaba. El teléfono, cuando fue inventado, era tan caro que sólo la gente rica y las agencias de gobierno los poseían. Creado en 1876 por Alexander Graham Bell, fue lo más avanzado tecnológicamente desde los albores de electricidad. Al principio costaba más de mil dólares tener sólo un teléfono. Para hacer una llamada, Bell Telephone Industries cobraban un dólar por minuto para realizar esa llamada. Era mucho dinero, teniendo en cuenta que el trabajador promedio tenía la suerte de ganar 50 centavos por hora. Una llamada de un minuto habría sido dos horas de salario. Por lo tanto, la mayoría de las casas de salario promedio no tenían un teléfono. Fue hasta principios de los años 1900, después de que Henry Ford inventó el concepto de fabricación en serie. Una empresa fabricó un teléfono que era mucho más barato que el antiguo diseño de Bell Industries. Y encontraron un mejor modo de realizar las llamadas para hacerlas más baratas. Durante este tiempo, los salarios también subieron mucho. En este periodo, el salario mínimo era aproximadamente dos dólares por hora. Esto hizo que los teléfonos fueran más comunes en los hogares promedio. En los años 70, un teléfono residencial era un elemento básico en cada casa y sólo costaba 10 centavos por minuto. Esto era algo grandioso, ya que para esa época los salarios aumentaron a 7 dólares por hora para el salario mínimo. ¿La empresa que contribuyó decisivamente a la baja del precio del teléfono? Bien, en la actualidad se lo conoce como AT&T. Debido a su costo, el teléfono puede no haber sido la caída de la comunicación moderna, pero esto definitivamente podría haber tenido algo que ver. En particular, ya que se hizo más fácil y más barato de comprar. Las personas se llamaban en vez de visitarse, y estas llamadas no tuvieron que ser monótonas, ya que el tiempo era dinero. Esto permitió que las conversaciones se acortaran y también se abrió paso en la vida cotidiana. Televisión. La televisión era mucho más barata que el teléfono. También fue un modo mucho más fácil de conocer las noticias, ya que no tenía que esperar hasta que un amigo escuchara algo y le respondiera. Había también algunos programas buenos que mirar durante el día que entretuvieron a las personas. Este entretenimiento hizo que quisieran quedarse dentro y mirarlo todo el día. Al menos los adultos. A los niños se les enviaba fuera para jugar. La televisión original era en blanco y negro y solo tenía tres canales. Era pequeña y podía colocarse sobre la mesa del comedor. Totalmente nuevos, costaban aproximadamente 300 dólares y tenían largas antenas de orejas de conejo. Al principio esta era la única opción que había, pero a medida que pasaba el tiempo, había televisores de consola más grandes disponibles. Eventualmente se introdujo la televisión a color y poco después más canales fueron añadidos, ya que el cable se convirtió en la sensación. Cada vez se pasaba más tiempo viendo la televisión. Ya no solo por adultos, los niños estaban adentro más a menudo y miraban programas que estaban orientados a sus grupos de edad. La gente salía y se mezclaba con sus vecinos cada vez menos. La televisión por sí sola probablemente no fue la caída de la era de la comunicación, pero fue un precedente. Mucha gente comenzó a quedar adentro para mirar sus televisores en vez de ir afuera a pasar tiempo con personas reales. Durante mucho tiempo, todavía enviaban a los niños a jugar mientras los padres miraban la televisión, pero cuando los padres se cambiaron al cable de colores, los niños obtuvieron la televisión en blanco y negro con orejas de conejo y la tendencia avanzó como en los viejos tiempos. Los televisores duraron para siempre. Consolas de juegos Hoy en día hay varias consolas de juego de alta tecnología para que las personas escojan y a menudo se juegan durante horas y horas, mientras que el jugador ignora el mundo exterior. Cuando se inventaron por primera vez, eran muy diferentes, pero no menos deseables. Ellos eran la envidia de todos los hogares y un niño que tenía uno se popularizaba al instante, pero nunca usó aquella popularidad porque estaba demasiado ocupado jugando su nuevo juego. Cuando salió el Atari original, fue la sensación que barrió a la nación. La primera consola de juegos no era como las que tenemos hoy. Tomaban mucho más esfuerzo para jugar. Para hacer un solo movimiento, usted tenía que escribir un programa primero. Esto era difícil, pero a los niños en aquel tiempo no les importó, ya que para ellos esto era la consola de juegos y era la mejor cosa que jamás habían visto. También aprendieron sobre programación de computadoras antes de que los ordenadores personales estuvieran de moda. A medida que pasaba el tiempo, los programas se escribían en el juego en la producción, por lo que todo lo que los niños tenían que hacer era jugar el juego. También pasaron de casi 1.500 dólares a 150 dólares. Si bien todavía era bastante caro, era mucho más económico que el Atari. La más popular e innovadora de estas consolas, de Nintendo Entertainment System, o NES, para abreviar. Era la consola que todo niño quería y la mayoría de los niños podían obtenerla para Navidad o su cumpleaños. Con el estreno del juego Super Mario Brothers, alejándose de los juegos típicos de Pong y Galáctica, esta emocionante consola atraía a niños de todas las edades e incluso adultos se reunieron a su alrededor para disfrutarla. Esto lo sumió aún más en sus burbujas antisociales, ya que estaban demasiado absortos en los juegos para salir. Los videojuegos son culpados por muchos como la caída de la sociedad moderna. Esto puede ser considerado tan acertado, ya que había tanta gente que comenzaba a quedarse adentro en lugar de salir afuera. Sin embargo, quedaban muchas personas que fraternizaban en el mundo y las personas aún se visitaban entre sí. ¿Entonces esto es verdad? Quizás a medida que progresaron, pero no fue una destrucción inmediata. Medios de comunicación Esto puede ser brutal. Es tan fácil influenciar a las personas con los medios de comunicación que se les podría decir a la gente que Donald Trump se tiró un pedo de unicornios y casi lo creerían. De acuerdo, tal vez no lo siento, pero esa es la idea general de los medios de comunicación. Hoy día, los medios de comunicación están llenos de bombardeos, secuestros y otro material de miedo que hacen difícil confiar en las personas que nos rodean. Al principio, las noticias solamente declararon esto. Las noticias dieron la información de la guerra, si había alguna, e información con todas las novedades que inducen miedo. Es difícil querer siquiera hablar con alguien porque parece como si ahora todo el mundo fuera un asesino. Este no es un ambiente propicio como las formas amistosas del pasado. Los medios de comunicación podrían ser considerados la caída de la atmósfera amistosa, ya que siembra el miedo a la raza humana en su mente y es lo que parece haber cerrado a las personas de sus instintos naturales de habla. Internet. El amanecer de la web vio un aumento masivo de introvertidos. No es ningún secreto que la web ha tomado el control de la mente de la mayoría de nuestros jóvenes. Esto va de la mano con los medios, que es la fuente principal de todos los medios de salida. Así pues, estas son algunas de las posibles causas de por qué es más difícil hablar ahora con las personas de lo que solía ser. Desde luego, para algunas personas es más difícil que para otras. Los individuos con ansiedad o timidez tienen dificultades incluso para hablar con personas en las que confían y consideran seguras. No es causado por el miedo, es solo un nerviosismo que hace que esta gente se calle. Lo más probable es que estés escuchando esto y seas una de estas personas. No te preocupes, este audiolibro te ayudará a superar esto. Sin embargo, prepárate. A veces se necesita más que la autoayuda y si tu problema está un poco más arraigado es posible que desees obtener la ayuda de un psiquiatra. Si estos consejos no ayudan, lo mejor es buscar la ayuda de uno si deseas ser más conversador y es esencial para tu salud mental y emocional. Habrá más sobre esto al final de este audiolibro. Capítulo 2 Consejos de conversación Primer paso Hablar consigo mismo Esto puede parecer un poco tonto, pero esto realmente ayuda. Es el modo más fácil de superar su timidez, ya que es más incómodo hablar consigo mismo que hablar con otras personas. Usted solamente tiene que pasar la primera barrera de no querer parecer un idiota y adueñarse de esto. Entra en un cuarto con un espejo, comienza por extender tu mano para saludar y hacer pantomima con la persona que te devuelve la mirada mientras te presentas. Esto puede sentirse un poco extraño, ya que no habrá una reunión de manos debido a que solo estás teniendo una conversación contigo mismo. Una vez que hayas pasado el saludo estándar, es hora de mantener una conversación. Puedes decir las respuestas de tu reflejo o puedes mantenerlas en tu cabeza. Aquí es donde puede hacerse difícil. No puedes pensar en respuestas específicas, más bien tienes que pensar en respuestas generales, ya que no es la persona con la que estás hablando. Habla como si una persona real estuviera hablando contigo. Puedes pensar en esto como un diario en vivo, pero más civilizado y social, ya que no quieres contar tus secretos a alguien que se presenta como un extraño. Aquí hay un pequeño escenario para ayudarte a visualizar cómo sería. Escenario. Kelly acababa de terminar de leer How to Talk to Anyone, Ten Secrets You Wish You Knew. Y ella quiso probar el primer consejo que se llamaba Talking to Yourself. Ella entró en su baño y cerró la puerta. Bien, Kelly, puedes hacerlo. Tienes que ser mejor para mantener una conversación, ya que el trabajo de tu esposo requiere que asistas a varios acontecimientos sociales con él. Mirando al espejo, ella extendió su mano al vidrio frío, sintiéndose levemente tonta. Hola, mi nombre es Kelly. ¿Y tú eres? En su cabeza ella planeó la respuesta. Soy Richard Sims. Un placer conocerte, Kelly. Ella usó el nombre del jefe de su esposo, ya que era la única persona que estaba segura que conocía. Encantada de conocerle a usted también, señor. ¿Cómo están usted, su esposa y sus hijos? Están bien, como yo. ¿Qué hay de tus hijos? Oh, no tengo niños todavía, señor. Quiero tener estabilidad económica primero. Un gran plan, debo decir. Los niños son muy pequeños y caros. Kelly fue interrumpida cuando su esposo entró al baño. ¿Con quién estás hablando? Estoy practicando mantener una conversación. No quiero avergonzarte mañana en el banquete. Kelly se sonrojó. Ah, cariño, nunca podrías avergonzarme, pero aprecio el esfuerzo y me alegro de que estés dando los pasos necesarios para superarte. Estoy orgulloso de ti. Su esposo le besó la frente y se fue. Después de aquel empujón de confianza, a Kelly le resultó mucho más fácil practicar sus habilidades de conversación y se sintió menos incómoda al hablar sola al espejo. Puede parecer embarazoso hablar consigo mismo en un espejo, pero después de un rato será mucho más fácil, ya que comenzará a sentirse mejor acerca de ayudarse a usted mismo a ser mejor. Si alguien entra y le pregunta qué está haciendo, explíquele lo que está tratando de hacer. Nunca se sabe, tal vez ellos lo intentarán también. Desde luego, todavía hay un estigma de que hablar consigo mismo significa que está loco, pero una vez que explica que usted no trata de ser raro, solamente trata de mejorar en la conversación, la gente entenderá. Cada vez se hace más difícil para las personas mantener una conversación normal, por lo que siempre es refrescante oír que alguien está intentando mejorar. Paso 2 Tener algunos rompehielos No es ningún secreto que después de las presentaciones iniciales la conversación se torna incómoda si no hay frases para romper el hielo o conversaciones reales. Dices hola, mencionas tu nombre y haces algunas preguntas sobre lo que hace la persona y cómo ha sido su día, pero cuando termina la conversación se agota con un montón de y tener estos rompehielos siempre es importante ya que puede mantener la conversación en marcha y a menudo algunas risas al final. Desde luego, es difícil de decir exactamente lo que usted debería usar como rompehielos y es por eso que a la mayoría de las personas les cuesta mantener la conversación. Sin embargo, pocos rompehielos infalibles harán que hablar con alguien sea pan comido. Esta sección repasa algunos rompehielos que puede usar y unos que debe evitar. Verdaderos rompehielos. Último vídeo de gato viral. A casi todo el mundo le encantan los vídeos de gatos y mucha gente los ha visto. Traer eso a la conversación siempre es una buena forma de impulsar la conversación. Es un tema seguro que no ofende a las personas y si alguien no ha visto el vídeo, puede mostrárselo provocando algunas risas. Casi todos aman los vídeos de gatos. Comida. Todo el mundo come. Entonces pregúntele a la persona qué tipo de comida le gusta. Siempre es pertinente preguntar primero porque, si son veganos, no quiere decir «tocineta es lo mejor», ¿no es así? Hable sobre las diferentes cocinas y si no han probado una de sus favoritas, sugírale un buen lugar donde pueda encontrarlo. Hablar de comida puede acercar a las personas, ya que encuentran gustos e intereses comunes en las comidas. Música. Todos escuchan música. No importa cuál sea su gusto, a todos les gusta la música. No se puede negar el hecho de que la vida sería aburrida sin ella. Llena los silencios incómodos y puede alegrar a alguien que está deprimido. No se puede escapar al hecho de que la música también está ligada a las emociones. Intente preguntarle a la persona cuál es su canción favorita. Pregúnteles los géneros que les gustan. Si encuentra que tiene intereses similares, eso es genial y eso impulsará aún más la conversación. Pasatiempos. Todos tienen una pasión que probablemente no tiene nada que ver con su trabajo. Los pasatiempos son lo que hace que la vida sea interesante. Es un tema seguro de abordar porque a muchas personas les encanta hablar sobre lo que disfrutan, pero casi nadie pregunta. Cualquier cosa que tenga que ver con sus intereses, es casi seguro hablar de cualquier cosa que tenga que ver con sus intereses personales porque a las personas les encanta hablar de sí mismas. les gusta dar a conocer lo que disfrutan y aman cuando alguien muestra interés en ellos. Sin embargo, la mayoría de las personas son demasiado tímidas para hablar de sí mismas espontáneamente porque no desean parecer engreídas. Malos rompehielos Política Hay tantas opiniones diferentes y desafortunadamente con la política todos piensan que tienen razón. La conversación puede ser incómoda si eres un demócrata chocando con un republicano. Sin embargo, esa es solo la punta del iceberg. Los ánimos suelen destellar ante la más mínima mención de que cualquiera de las partes puede ser corrupta, por lo que es mejor evitar la conversación por completo. Religión Este es otro que es mejor evitar. La religión es un tema muy delicado para algunos y nadie quiere a la religión de otra persona en sus rostros. Es por eso que es mejor que no hables de esto. Opciones de vida Es genial que hayas decidido convertirte en un vegano y todo eso, pero no tienes que convertir a todos los que te rodean. Lo mismo con cualquiera de las elecciones de vida que haga. Ya sea que venda Avon o esos productos fraudulentos de pérdida de peso, prácticamente nadie quiere escuchar el estribillo. Guárdatelo si te preguntan. Entonces, allí lo tiene. Algunos rompehielos buenos y no tan buenos para ayudarte a extender cualquier conversación más allá del hola inicial. Una vez que puedas establecer una puerta de entrada a la conversación, podrás continuar mucho más fácilmente de lo que lo harías si no hubieras usado los rompehielos en absoluto y estarías revolcándote como un pez fuera del agua, tratando de descubrir qué decir. ¿Cómo ayudan estos consejos? Estos consejos le ayudan a relajarse un poquito. Le dan un pequeño estímulo de confianza sabiendo que está preparado para mantener una conversación con personas que puede encontrarse porque ha practicado lo básico. Es mucho más fácil hacer algo una vez que lo ha practicado varias veces. También le ayuda a superar la incomodidad, ya que nada es más incómodo que mantener una conversación consigo mismo. Será capaz de hablar con alguien sin sentirse tonto porque posiblemente no podría sentirse más tonto de lo que se sintió hablando ante un espejo. Siga estos consejos para poner las cosas en marcha y seguir hablando con la gente. ¡Gracias! Música 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 Capítulo 3 Mantener una conversación Ahora que ha superado los consejos sobre cómo acercarse y hablar con alguien es hora de pasar al consejo sobre cómo mantener una conversación. Esto es importante porque comenzar una conversación es solo una pequeña parte de la batalla. Esto significa que tiene que poder continuar una conversación más allá del punto de los rompehielos. Las conversaciones no tienen que durar horas, pero tiene que mantenerlas en una longitud que no te haga parecer grosero o desinteresado. Si solo habla con alguien sobre un tema y luego se va, la persona sentirá que hizo algo para ofenderle o algo así, usted no quiere que nadie se sienta así. La mejor manera de evitar eso es asegurarse de que la conversación llegue al punto en el que sea seguro salir sin ofender a la persona con la que está hablando. Esta sección le ayudará a entender mejor cómo mantener una conversación y mantenerla funcionando bien. Consejo 3 Autorrevelación Para entender este consejo debe haber una explicación detallada de lo que es la autorrevelación. Para evitar tener que buscarlo, este consejo incluirá toda la información que necesitas saber al respecto. Por supuesto, eso hará que este viaje sea mucho más largo, pero es mejor tener un consejo largo que comprenda que una breve información sobre algo que lo deje confundido. La autorrevelación es cuando se agrega a una conversación dando a la otra persona información sobre usted. Esto es algo difícil de hacer, ya que la mayoría de las personas se preocupan de aburrir a otros hablando de ellos mismos o tienen miedo de parecer engreídos. Hay dos dimensiones para la autorrevelación. Estas son amplitud y profundidad. Estas son esenciales para mantener una buena conversación y conectarse con la persona con la que se está hablando. Desea poder conectarse con las personas que le rodean o, de lo contrario, no podrá mantener una conversación genuina y significativa. Tiene que tener ambos para habilitar el acto de autorrevelación de hecho. La amplitud de la autorrevelación se refiere a la variedad de temas sobre los que discute cuando se abre acerca de usted. No, no tienes que revelar tus secretos más oscuros, pero darle a alguien un poco de información sobre diferentes temas acerca de ti mismo les permite sentirse un poco más cerca de ti, lo que hace que se abran a sí mismos. Esto ayuda a extender la conversación y le permite a la persona sentirse valorados como si estuviera interesado en hablar con ellos. Intente comenzar con los temas más fáciles, como los intereses, y continúe con la educación y las opiniones sobre el mundo. Cuantos más temas cubra, más larga será la conversación y más podrá también conectarse con la persona con la que está hablando. La profundidad es un poco más difícil de alcanzar. Ahora bien, si solo está charlando con alguien con quien no planea desarrollar una amistad profunda, casi puede omitir la profundidad, pero es necesaria una conversación profunda para aquellos con quienes desea establecer una verdadera amistad. sin embargo, incluso en una conversación simple, necesita tener algo de profundidad con lo que está diciendo. Cuéntale sobre la vez que se rompió el brazo en tercer grado o algo por el estilo. Dele un recuerdo para hacerle sentir como si les importara la conversación que está teniendo y no solo están conversando para pasar el tiempo. El acto de autorrevelación es un tipo de penetración social. Esta es una teoría de que solo se puede establecer una relación, ya sea romántica o platónica, mediante la comunicación. Pero no cualquier tipo de comunicación, conversación fluida de manera sistemática. Esto significa que con el tiempo permite que la persona ingrese más y más y cambie la dirección de su conversación regularmente para establecer una conexión con la persona con la que se está comunicando. También debe dejar tiempo para que la otra persona participe en la conversación. No pase todo el tiempo hablando de sí mismo. Si le preocupa que hable monótonamente durante demasiado tiempo acerca de lo que le gusta y tal, intente emplear el método de un solo detalle. Esto significa que comparte un detalle acerca de usted y deja que la otra persona comparta un detalle sobre sí misma. Continúe con esto hasta que encuentre el término medio entre no compartir lo suficiente y hablar demasiado. como puede ver, la autorrevelación es fundamental ya que debe permitir que una persona sienta que está involucrado en la conversación. Si parece que no le importa hablar con ellos, se cerrarán y no querrán hablar mucho más que el saludo básico seguido de un tema rompehielos. Entonces, ¿cómo emplea eficientemente esta técnica? Comience con algo pequeño. Además de sentirse como si estuviera interesado, también deben estar interesados en lo que tiene que decir. En lugar de descargar toda una pila de información sobre alguien a quien no le importa, comience con un poco de información para ver si muerden el anzuelo. Si usa el rompehielos sobre música, intente diciéndole su canción favorita y explicando una razón final de por qué la ama. Si solo le dan una respuesta de una palabra, entonces lo mejor es abandonar la conversación. No les importa. No obstante, si parecen interesados y le preguntan más, puede comenzar a hablar de sus intereses y demás. Decida el tipo de conversación. Siempre debe tratar de abordar cada conversación como si buscara hacer un nuevo amigo. Sin embargo, si está en una conversación con personas de todo el mundo, es probable que no establezca una amistad para toda la vida. Debería mostrar interés en la persona, pero eso afectaría el tipo de información que va a divulgar. No quiere que nadie a quien nunca volverá a ver conozca sus secretos. En cambio, cuénteles acerca de los recuerdos de la infancia que usted no cree que impactarían en lo que piensan de usted. Su actividad favorita cuando era niño o cosas así. Esos son temas seguros para las personas con las que usted está hablando en ese momento. Roce la superficie. Desea que las personas se interesen en usted durante mucho tiempo. Esto significa que no puede divulgar todo acerca de usted en una conversación. Tiene que ser conservador con su información. La mejor manera de hacerlo es tomar un poco de información de muchos temas diferentes para hablar. A medida que conoces a una persona cada vez más, puedes agregar más detalles. Esto también le ayuda a asegurarse de que no está hablando demasiado de sí mismo. Permitir la reciprocidad. La mejor parte de la autorrevelación es que le permite también a la otra persona una puerta de enlace para expresarse. No querrá acaparar el escenario y sólo hablar de sí. Incluso desea mantener el flujo de información. Dele a la otra persona algo de tiempo para contarle sobre ellos también. La conversación se encenderá mientras intercambia historias y algunos pequeños detalles personales. Sea flexible. Contarle a alguien acerca de usted debe hacerse con facilidad. No quiere sonar como alguien que está vendiendo algo, aunque en realidad eso es lo que está haciendo de alguna manera. Está tratando de convencer a la gente de que les gustes con la verdad. Sin embargo, no debería sonar como si fuera un documental. Debe ser claro y aireado cuando hable de sí mismo. Haga que la persona se interese. Con intriga y atrayéndolo saca que quieran saber más acerca de usted. Sincronización Al igual que cuando entregue el remate a una broma todo se trata del tiempo. Tiene que cronometrar la información que proporciona. Esto es un poco complicado si no sabe lo que implica cronometrar una entrega. Tiene que haber un nivel de interés de la otra persona. Para asegurarse de que tiene su interés debe hacerles algunas preguntas. No puede simplemente ofrecer toda la información. No obstante, tampoco puede obligarlos a sacarle mucha información. Tiene que haber un tipo de toma y dame. Precaución. Hay algunas cosas que no le cuentas a una persona que acabas de conocer. Puede parecer que ha conocido a la persona para siempre, pero aún debe ser cuidadoso al divulgar ciertas cosas. Por ejemplo, si fue ex-adicto, es mejor no mencionarlo a menos que sea necesario. No querrá que nada sesgue lo que piensan de usted hasta que le conozcan. Sin embargo, si confía en sí mismo, intente divulgar esa información. Con lo que sea prudente depende de usted. Ahí lo tienes, autorrevelación en su máxima expresión. Esta es una de las cosas más importantes para mantener una buena conversación. Ahora, recuerde, toda su conversación no tiene que consistir solo en la revelación de uno mismo, pero arrojar algunos datos aquí y allá es muy útil. Asegúrese de no utilizar esto con la mayor ventaja posible. Consejo 4. Involucrar completamente a la otra persona. Parte del problema de estos días es que la conversación se convierte en unilateral. Aunque ambas partes están hablando, no están realmente en la conversación. No están comprometiéndose adecuadamente con la otra persona. Este es un gran problema cuando la comunicación depende completamente de que ambas partes participen activamente en la discusión para que tenga éxito. Si no estás involucrándote activamente con la otra persona y no participas de ti, entonces la conversación fracasará. En primer lugar, ¿cómo puede participar mejor en la conversación sin tomar el control? Escucha activamente. Nadie quiere sentir que están hablando con una pared de ladrillos. Quieren sentir que la persona con la que están hablando está genuinamente interesada en lo que tienen que decir. Esto significa que debe escuchar para atender. La generación de hoy te enseña a escuchar la respuesta que ahí es donde radica el problema. Al solo mirar para responder, no estás procesando lo que la otra persona está diciendo porque tu mente está centrada en ti mismo. Este es un hábito egoísta que la edad moderna también ha adoptado. Responda con interés. Incluso si no está muy interesado en lo que la otra persona está diciendo, siempre debe responder con interés. Es cortés y aunque no le interese ahora, puede obtener algunos conocimientos interesantes al escuchar lo que tienen que decir. No puede esperar que todos tengan los mismos intereses que usted y es probable que haya cosas que le gusten que a los demás no les gustan, pero que todavía actúan como si al menos estuvieran interesadas porque es lo más educado. Haga preguntas. Hacer preguntas para obtener más información acerca de lo que están hablando muestra a la otra persona que estaba escuchando y que quiere saber más. De esta forma, la persona se siente aliviada porque así no siente que le están aburriendo con su información. La única forma en que saben que estás interesado es si estás haciendo preguntas. Así, saben que está bien continuar hablando sobre el tema. Esté allí. Sé que puede ser difícil si alguien habla sin parar sobre algo en lo que no tiene interés, pero sigue siendo parte de los buenos modales estar allí mentalmente. Esto significa que cuando alguien está hablando no deje que su mente se vaya de vacaciones y sintonice a la persona porque si usted está tan desinteresado es más educado cambiar de tema en lugar de simplemente dejar la conversación mentalmente. Así es como puede participar en una conversación. Seguir estos consejos le permitirá respirar mejor sabiendo que está hablando agradablemente con una persona y no los ofenderá porque parece desinteresado. Solo tiene que practicar estas cosas porque a veces puede ser un poco complicado. ¿Cómo involucrarlos? Sea interesante. Esto no significa que tenga que inventarse historias. No tiene nada que ver con la información que está contando en absoluto. Solo tiene que hacerlo de forma interesante. Podría decirle a alguien que escaló el Everest en la escapada de Dwayne Johnson y si cuenta la historia con una voz monótona sonará aburrido. No es lo que está diciendo es cómo lo está diciendo. Cuéntele sus historias como si las estuviera contando por primera vez. Comprometase y muéstrele a la persona que quiere que le hablen. Quiere su atención solo así obtendrá la atención que desea. Deje vacantes. Incluso sin utilizar la autorrevelación todavía tiene que dejar vacantes para que la otra persona hable sin importar el tema. Nadie quiere pararse y escuchar a alguien tomar el control de la conversación. Podría estar hablando consigo mismo o con la planta en la esquina de ser así. Tiene que dejar que la otra persona también hable. Una buena conversación permite que ambas partes hablen por igual y sin contratiempos. No es una persona hablando de todo mientras la otra persona se queda parada y asiente. Permitir preguntas. Si una persona hace una pregunta no la esquive. No debería decir esto pero muchas personas evitan las preguntas por miedo a sonar engreídas pero en verdad parece grosero. Si alguien hace una pregunta no sonará pretencioso al responderla. Si elude una pregunta la persona sentirá que le ofendió y será menos probable que participe en la conversación. Así es cómo involucras a alguien en la conversación. Es mucho más fácil mantenerse involucrado en una discusión siempre que estén interesados en lo que se dice. Todo lo que tienes que hacer es ser abierto y amigable y dejar que el resto encaje en su lugar. ¿Cómo ayudan estos consejos? Estos consejos están diseñados para ayudarlo a mantener una conversación sin ponerle nervioso. También contribuyen a mejorar sus habilidades de comunicación. Al usar estos consejos te sentirás más cómodo teniendo una conversación más larga con alguien que acabas de conocer que si estuvieras tratando de encontrar cosas de las que hablar. Estos consejos le darán el impulso que necesita para sentirse seguro de sus habilidades para hablar con la gente y disfrutar de la conversación sin tener que preocuparse cada segundo por decir algo incorrecto. Gracias por ver el video. 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 Capítulo 4 Pasando por una conversación Estos consejos son los que debe hacer durante y después de una conversación con alguien. Son consejos sobre cómo actuar correctamente al comunicarse ya que a menudo existe cierta confusión sobre qué hacer especialmente ahora que ya no es un plan de estudios en la escuela o en el hogar. No se preocupe. Este audiolibro aclarará eso. Consejo 5 Etiqueta durante una conversación Es de suma importancia que tenga la etiqueta adecuada cuando esté hablando con alguien. La clave para mantener una buena conversación es no ofenderlos y mostrarles que usted es una persona real con quien hablar. Desea mantener su atención y hacerle saber que tienen la suya. De lo contrario no llegará muy lejos en el ámbito de la comunicación ya que las personas no querrán hablar con usted pensando que es grosero. Por lo tanto es mejor estudiar la etiqueta adecuada antes de salir. Si bien la mayoría de estos son de sentido común están aquí por si acaso los nervios causan un problema al combinar el sentido común con la comunicación. Ese es un verdadero problema que mucha gente tiene. No pueden confiar en su sentido común porque están demasiado nerviosos para usarlo. Así que aquí están las reglas de etiqueta para ayudarte. Recuerda un error es aceptable siempre que no lo hagas de manera continua pero lo mejor es intentar ser lo más limpio posible para evitar cualquier problema. Apretón de manos Esto es lo primero que debes hacer mientras dices hola. A menos que la otra persona o tú seáis misofóbicos no ofrecer un apretón de manos se considera descortes. Si tienes una fobia a los gérmenes es mejor que lo expliques mientras dices hola para que no haya malentendidos. Asegúrate de que sepan que aún estás encantado de conocerlos simplemente preferirías no estrecharles la mano. La mayoría de las personas suele ser bastante comprensiva. El apretón de manos perfecto es firme pero dócil. No puedes agarrar demasiado fuerte porque no estás tratando de intimidar a alguien y un agarre demasiado fuerte hace que las personas sientan que no están muy a gusto de conocerlas y solo lo hacen por necesidad. Esta no es una gran primera impresión ya que la gente quiere sentir que vale la pena conocerla. Por lo tanto es mejor asegurarse de dar un apretón de manos real y genuino. Contacto visual Es importante mantenerlo desde el principio hasta el final. Siempre es desconcertante hablar con alguien que mira hacia la nada o hacia cualquier otro lado pero que se está hablando con ellos. Las personas autistas no se cuentan en esto ni se ven afectadas de forma ocular. El contacto visual muestra que les está prestando atención. Para mostrarle por qué el contacto visual es tan importante déjanos tener una mini lección de historia. En los tiempos de la extrema jerarquía social donde las personas que ganaban menos dinero que usted eran consideradas indeseables el contacto visual era una forma de establecer esa escala social. Cualquier persona que se considere a continuación tiene que hacer contacto visual con usted mientras que usted no debe hacer contacto visual con ellos. Hacer contacto visual con una persona que se considera humilde ponerse en su nivel podría hacer que pierda su posición social si lo atrapaban. Los reyes nunca miraban a nadie más a los ojos solo a otros reyes. Nadie hizo contacto visual con sirvientes solo otros sirvientes. Los hombres no hacían contacto visual con las mujeres ya que incluso las mujeres se consideraban inferiores. La única vez que alguien hizo contacto visual con una dama que no era otra mujer era un sirviente o un campesino de una duquesa o reina. El contacto visual era el factor principal de la jerarquía social. Al no mirar a nadie a los ojos durante una conversación básicamente está diciendo que están por debajo de usted y que lo que tienen que decir no es importante. Puede que no sea lo que está tratando de hacer pero ese es el mensaje que da cuando se niega a mirar a alguien a los ojos. Lenguaje corporal Esto se abordará más detalladamente en el siguiente capítulo pero también se incluye en la etiqueta. Tiene que tener un lenguaje corporal abierto en una conversación. De lo contrario corre el riesgo de hacer que la otra persona se sienta como si no fuera accesible y no se abriera a la discusión. También puede hacer que se sientan como si lo que están diciendo no tuviera valor. Puede hacer tanto daño con unos pocos gestos simples y esto es un problema. Tiene que tener cuidado con su postura y asegurarse de no estar cerrándose. Sin teléfono Esto debería ser evidente pero si su teléfono suena no lo responda. La sociedad de hoy está tan atrapada en las conversaciones que tienen al otro lado de la pantalla que olvidan la importancia de la conversación con la persona del otro lado de la mesa. Está en una conversación en tiempo real con una persona real. No es que la persona que le envíe mensajes de texto no sea real pero no está allí. Lo mejor que puede hacer es silenciar su teléfono si sabe que va a hablar con otras personas. De esa manera no se sentirá tentado de sacarlo y enviar mensajes de texto en lugar de hablar con quienes le rodean. Los teléfonos celulares son un dispositivo maravillosamente destructivo. Pueden ayudarle a conectarse con personas de todo el mundo pero desafortunadamente eso hace que se desconecte de las personas que están a su lado. Mucha gente usa el teléfono como una muleta para no tener que hablar con la gente cuando se sienten incómodos. Esto no le ayuda de ninguna manera. La única forma de sentirse cómodo con una situación es ponerse a hablar con la gente. Encuentre a alguien con quien hablar y eventualmente se irá de su mente el hecho de que está ansioso por estar cerca de personas. No interrumpir. Cuando alguien está hablando con usted es mejor permanecer en silencio hasta que esté seguro de que ellos han terminado lo que están diciendo. Debe tener mucho cuidado cuando hable con alguien y escucharlo y no escuchar solo para responder. Este es uno de los mayores problemas en las conversaciones de hoy. Nadie se fija en las personas para saber cuándo intervenir y responder. Esto lleva a más personas a interrumpir lo que a menudo enoja a la otra persona y hace que no quieran seguir hablando con usted. Escuche a la persona y recuerde que no querrá que le interrumpan. A nadie le gusta que le interrumpan ni hablar con alguien que lo hace constantemente. Sea paciente. Su turno para hablar vendrá. Espacio personal. Este es un gran problema. Mucha gente se acerca mucho a las personas cuando hablan. Esto es incómodo para la otra persona. Debe asegurarse de mantener una distancia segura entre usted y la otra persona. La longitud del brazo extendido es una buena distancia para conversar, a menos que esté en un lugar ruidoso y luego, desde la distancia del antebrazo, por lo general, es lo más cerca que debería estar. Si es demasiado ruidoso para escuchar, entonces debe pausar la conversación hasta que esté en un entorno más tranquilo. La claustrofobia es un gran problema para gran parte de la población. Invadir el espacio personal de alguien puede causar que se sienta incómodo. Debe respetar que las personas necesitan espacio personal cuando hablan con usted. Incluso si no son claustrofóbicos, aún es asqueroso cuando alguien está tan cerca de ti que te escupe al hablar. Mantenga la distancia. Acérquese. Puede parecer contradictorio con la última afirmación, pero debe estar lo suficientemente cerca como para que no parezca que está tratando de escapar de la conversación. Sin embargo, no es tan contradictorio. Solo tiene que encontrar un punto medio. Desea estar lo suficientemente cerca como para que la otra persona no tenga que descubrir si se trata de ellos o no, pero a la vez debe de estar lo suficientemente lejos como para no saturar el espacio personal. Un buen indicador son sus brazos. Por supuesto, no los estira físicamente para ver si está lo suficientemente cerca, sino para que visualice dónde está. Nunca debe estar tan cerca que tenga que doblar el brazo a más de 90 grados para tocar a la otra persona, pero no debe estar tan lejos que, cuando sus brazos estén completamente extendidos, sus palmas no puedan apoyarse en los hombros de la otra persona. Intente quedarse en ese círculo dorado de espacio y estará bien. Estos son los consejos de etiqueta durante una conversación. Sígalos, y no debería tener problemas de personas que no quieran hablar con usted. Hará que la otra persona se sienta respetada, y eso es por lo que está luchando. Consejo 6. Etiqueta al dejar una conversación. Sincronización. El tiempo lo es todo cuando se habla con personas. Debe ser bueno en su tiempo y, de hecho, saber cuándo decir o no algo. En este caso, el tiempo tiene que ver con cuándo salir de una conversación. No importa cuán buena haya sido la conversación, usted comienza a desgastar su acogida si una persona comienza a mirar a su alrededor o se desplaza. Es probable que esté listo para hacer otra cosa. Esta es la señal para finalizar la conversación. Termina lo que estabas diciendo y luego usa una frase de salida como, oh, no puedo creer cuánto tiempo he tomado. Fue tan maravilloso hablar contigo que me dejé llevar por el momento. Hágale sentir bien mientras termina la conversación. Frase final. Como se menciona en el punto anterior, debe usar una buena frase final para hacer que la otra persona sienta que el fin de la conversación no es su culpa, incluso si lo es. Sé educado y haz que te sientan tan cautivado al hablar con ellos que se arrepiente de tener que terminar la conversación. Pero no quieres ocupar más tiempo. Esto los hará sentir valorados y así desearán volver a hablar con usted. Pregunte por la información de contacto. Si tiene la oportunidad de ver a alguien de nuevo o simplemente desea mantenerse en contacto, pregunte si desean intercambiar información de contacto. Si dicen que sí, adelante. Dele su número y solicite el de ellos. Haga una llamada de prueba para asegurarse de ingresar el número correcto y les permite a ellos asegurarse de lo mismo, ya que tendrá su número en la llamada. Si no desean intercambiar información, no los presione. No significa que hiciste algo mal. Es posible que no piensen que te verán de nuevo, lo cual está bien. Siempre pregunte si quieren intercambiar información. Es mucho más cómodo para ellos, ya que les da un poco más de espacio para decir no sin sentirse mal. Pedirles directamente su información de contacto no les permite decir no sin sentirse mal porque supusieron que querían. Recuerde, una buena conversación no implica que tiene que convertirse en su mejor amigo. Mucha gente se apega tanto a alguien con quien tuvieron una conversación apasionante que se molestan cuando la persona no quiere mantenerse en contacto. Esta es únicamente parte de la naturaleza humana, ya que estamos diseñados para comunicarnos para sobrevivir. Deshacerse de este hábito será difícil, pero, si lo logra, se verá menos afectado por el rechazo que siente cuando alguien no desea mantenerse en contacto. Seguimiento Esto solo se refiere a las personas que intercambiaron información. Si le dan su información de contacto, envíe un mensaje de texto o llámelos al día siguiente para ver cómo están y hágales saber que usted habla en serio sobre el deseo de mantenerse en contacto. Haga que la persona se sienta importante, pero solo envíe un mensaje de texto y deje que responda. Podrían estar ocupados cuando trates de contactarlos y te contactarán más tarde. Estas son las reglas de etiqueta para finalizar una conversación. Si las usa, puede estar seguro de que no está dejando a alguien con incomodidad en el aire. ¿Cómo ayudan estos consejos? Estos consejos le dan el impulso en una conversación para mostrarle a una persona que usted es respetuoso y que tiene buenos modales. Esto hará que disfruten al hablar con usted mucho más de que si no conociera estas reglas. La etiqueta se está escapando lentamente. Al tratar de recuperarla también comenzará un efecto dominó, ya que la persona con la que está hablando captará estas señales sociales y comenzará a utilizarlas en sus conversaciones con los demás. Al hacer esta simple cosita, puede ayudar a que la etiqueta de comunicación sea una tendencia. que la etiqueta sea una tendencia. Gracias por ver el video. 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 No permita que la ansiedad controle su vida por más tiempo. Obtenga la ayuda que se merece y no se sienta mal por hacerlo. Merece vivir una vida feliz, libre de ansiedad. Recupera el control de tu vida. Conclusión. Que son importantes para nosotros o porque nuestro éxito profesional está ligado a haber logrado el objetivo de hacer un negocio o forjar una nueva asociación. En cualquier caso, tendremos que elegir la combinación de tácticas que se requiere, ya que las situaciones difieren dependiendo de nuestro nivel de familiaridad con la persona con la que estamos conversando. Un perfeccionista no siempre hará que las cosas salgan con lo que espera en cada conversación, pero continuará mejorando al tener conversaciones mejor preparadas y con mayor conocimiento sobre las tácticas que deberían emplearse. Todos queremos sentir que tenemos éxito en la vida, y aunque nuestras ideas sobre lo que significa tener éxito son diferentes, todos coincidimos en que debemos dominar el arte de la conversación si al final queremos sentirnos victoriosos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!